Hola, muy buenos días. El hombre siempre tendrá la disposición de mostrar públicamente signos de su poder o estatus, bien sea una gran mansión, un Ferrari costumizado, un reloj Patek Philippe o una onza de caviar beluga. Para muchos adquirir estos bienes puede representar una misión en su vida y para otros, que simplemente nacieron con dinero, puede significar solo una salida de un sábado en la noche. La psicología de lujo nos explica que a veces la compra de estos objetos está influenciada por el hecho de querer sentirnos por encima de los demás. La idea de disfrutar una experiencia increíble y selecta o bien sentir el orgullo de que consumimos lo mejor de lo mejor. ¿Pero realmente un artículo de 1000 euros es de mejor calidad que uno de 100? La verdad es que es todo cuestión de percepción. Tendemos a asociar el precio con el valor verdadero del producto y si bien algunas veces este postulado es acertado, otras veces no es así. La verdad es que un reloj de millones de dólares dará la misma hora que un reloj digital de 50 euros. El valor de estos artículos no solo radica en su selectividad o glamour. Muchas veces su historia, naturaleza antigua, funcionalidad o innovación los coloca en estos precios abismales. Otros son simplemente objetos normales recubiertos de oro o diamantes. Así que bienvenidos a nuestro top 5 de cosas más caras del mundo. Muchas pueden ser adquiridas por meros mortales, otras serán de consumo exclusivo de reyes o jeques árabes. Sea lo que sea, desde aquí te recomendamos que seas concienzudo con tu dinero y que no intentes gastar en ninguno de los artículos descritos a continuación. Porque si no te vas a arruinar, ya te lo digo. Número 1. Reloj Graf Diamonds Alucination. De 55 millones de dólares. Antes que nada, el reloj Graf Diamonds no te da la hora mientras te dice que eres una gran persona o te rocía con agua de ambrosía. Honestamente, diferenciar la hora de este reloj es una empresa complicada. Su alto precio radica en que es una obra de joyería selecta. El reloj está engarzado con 110 kilates de las joyas más raras y coloridas del mundo que forman una especie de caleidoscopio de brillos y resplandores únicos. De igual manera, los cortes de las joyas son únicos y personalizados. Encontrarás formas de corazón, de pera, de marquis, redonda, radiante… Es una obra de arte y orfebrería fusionada con la relojería y la escultura. Un perfecto regalo para una mujer de élite. Las manillas del reloj están rodeadas por pequeños diamantes rosados que marcan el pequeño vial que aporta la hora. Funciona como todo reloj clásico, sin necesidad de ser respaldado por fuente de poder alguna, como las pilas. La combinación de todos estos elementos da pie a su nombre, Hallucinations. Miles de horas y trabajo fueron dedicadas para la confección de este artículo diseñado por el propio Laurence Graff, dueño de la firma Graff Diamonds. Fue la concreción de su sueño de crear un reloj notable que pusiera de manifiesto el amor profundo por los diamantes de la casa Graff. Fue presentado a bombo y platillo en la feria Baselworld en 2014, el salón mundial de la relojería y joyería llevándose el título del reloj más caro del mundo. Número 2, el atún rojo, 3,1 millones de dólares. Ciertamente, nada aporta tanto estatus como la comida cara. El atún rojo es un alimento premium principalmente por ser un pez tan raro, lleno de nutrientes como omega-3 y proteínas, mucha suavidad y textura, siendo que su carne se católoga como carne azul de primera. Es también un pez muy difícil de atrapar, ya que su velocidad de nado puede llegar hasta los 70 km por hora. Puede medir hasta 3 metros y casi toda su carne se aprovecha. Su mayor destino radica en la utilización de sushi de lujo, aunque también es muy utilizado en platos de cocina mediterránea. Gracias a su demanda, la población de atún rojo ha ido mermando progresivamente desde los años 50 y está oficialmente considerado como una especie en extinción por la World Wildlife Found. En 2019, la venta de un atún rojo de 278 kilos se vendió en Japón por 333,6 millones de yenes, casi 2,9 millones de dólares. Naturalmente, su condición de especie en peligro de extinción solo ha aumentado su demanda y disparado el precio, por lo que el chef de sushi, Kiyoshi Kimura, dueño de la cadena de sushi Sanmai, pagó por esa puja con una amplia sonrisa en la cara. Europa y Asia siguen siendo los países predilectos de este ejemplar, aunque muchos bancos del atún rojo pueden conseguirse en el Golfo de México y Latinoamérica, donde el gusto por este manjar ha aumentado considerablemente a la par que el sushi se ha engrandecido como comida gourmet. Número 3. Ferrari 250 GTO 1963, que cuesta 70 millones de dólares. Si hablamos de automóviles de lujo, Ferrari siempre tiene que hacer acto de presencia. El mercado de coches clásicos ha sido un lugar de precios y pujas exorbitantes desde el inicio. Fue así como el CEO y fundador de la empresa automovilística WeatherTech, David Macnail, adquirió en 2018 este vehículo ganador del Tour de Francia en 1964, siendo conducido por el italiano Lucien Viaggi. Además de este gran premio, logró llegar cuarto en la carrera de las 24 horas de Le Mans en 1963. En todos sus años de actividad nunca se accidentó o sufrió daño alguno, por lo que se estima que es el GTO más cercano al original de fábrica, característica que hace que su valor suba considerablemente. El Ferrari GTO fue un deportivo fabricado entre 1962 y 1964 como un derivado del 250 GT y fue construido específicamente para competir en la pista. Apenas se construyeron 39 de estos automóviles, pero este en particular es el que menos ha sufrido, lo que ha contribuido a su excesivo precio. Entre otras carreras en las que participó, pueden citarse como parte de los 14 eventos, que compitió entre 1964 y 1965 el Gran Premio de Angola. Entre el 66 y el 69 toma tierras españolas y compite de mano de su dueño Eugenio Baturone, quien luego se lo vendería al francés Henry Chambon en los 90. Ciertamente es una inversión que no para de revalorizarse a lo largo de los años. Así que ya sabes. Número 4. Tequila pasión azteca. 3,5 millones de dólares. Esta es, sin lugar a dudas, la botella de tequila más cara del mundo. Está de más afirmar que es lo mejor de lo mejor en cuanto a tequila se refiere. Pasa por 7 años de añejamiento fabricado de agaves lecionado de Jalisco y cuenta con 42 grados de alcohol. Este tequila ha sido fabricado y destilado en la famosa Hacienda La Capilla, ubicada al norte de Jalisco, y bajo los más altos estándares de calidad crean la marca de tequila Ley.925. Deciden darle la importancia y relevancia que este licor tan representativo de México se merece y deciden confeccionar una botella de alta factura llamada The Diamond Sterling o la Libra Sterlina. Hecha de cerámica y recubierta de una capa de 2,3 kilos de platino líquido, da la superficie perfecta para coronarla con 4100 diamantes blancos incrustados de un peso total de 328,59 kilates. Y por esto es la botella de tequila más cara del mundo, título que lo ha conseguido también en el récord Guinness. Más de 17 artesanos mexicanos, 3 ceramistas, 10 joyeros y 5 montadores de diamantes trabajaron codo con codo por más de 10 meses para producir esta sublime botella. Contiene 1.345 litros de tequila Ley.925 y su diseño está inspirado en la obra Gran Pasión Azteca de Alejandro Gómez Oropeza. Ha sido exhibida en los lugares más elitistas de Berlín, Moscú, Hong Kong, Londres y Madrid. Su estreno se llevó a cabo en el Hotel Gran Velas Los Cobos, donde fue transportada en jet privado y abierta ante los ojos de los invitados muy selectos. Los de Hacienda la Capilla la definen como una joya que envuelve a otra joya, el tequila. Número 5. Yacht History Supreme. 4.800 millones de dólares. El objeto más costoso de esta lista es el imponente yate History Supreme, que está recubierto de 100.000 kilogramos de oro, platino y una pequeña parte de huesos de dinosaurio. Sí, como lo oyes, tío, dinosaurios. Adentro ostenta adornos tan exclusivos como obras de arte, armas antiguas, objetos insólitos y huesos de dinosaurio para el disfrute de quien lo visite. Este yate pertenece al multimillonario Robert Cook, el hombre más rico de Malasia, quien posee un patrimonio neto de unos 12.500 millones de dólares. El yate tardó tres años en confeccionarse de la mano de Stuart Hawks, el famoso diseñador británico, que se popularizó entre los ricos haciendo una versión del iPhone recubierto de oro y diamantes. Pero no solo está recubierto de oro en el exterior, sino también en el interior. Todas las barandillas, las cubiertas, el comedor y el ancla están también recubiertas de oro de 24 kilates. Las escaleras del piso superior son de oro macizo y la cocina del chef está recubierta de platino líquido. La pieza principal fue un lugar al que Hawks le dedicó la mayor atención. Una estatua creada de huesos de Tinarosaurus rex. Fíjate que cada hueso cuesta alrededor de 89.000 dólares. La confección de una pared de piedra meteórica y un acuario hecho de oro de 24 kilates, según Hawks, ha sido su proyecto más ambicioso hasta el momento. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de estas cinco cosas te cogerías primero? Venga, pónmelo en los comentarios. ¡Hasta luego!